¡Tres, dos, uno! ¡Brayen 7! ¿Quién arranca de esta manera, señoras y señores? La primera competencia del día. Son 100 puntos los que están en juego. Y vamos a ver qué equipo se la lleva. Por parte del equipo rojo, avanzando todavía. Uy, se equivocaba. Y lo aprovecha Brian, quien está nuevamente en el campo de batalla. Ayer sufrió una suspensión momentánea por una actitud antideportiva que está sancionada en el campo de batalla. Y es una advertencia no solamente para él, sino también para todo el resto de los competidores del campo de calle 7 de Panamá. Edi Quiris con la oportunidad, pero Mónica muy rápida. Uy, se cae por allá uno de los cubos que coloca Mónica Lee. Y lo vuelve a aprovechar el equipo amarillo para irse adelante. La oportunidad ahora la tiene Cocholi, el capitán del equipo amarillo. Mientras que Juan es quien sale con la campanada por parte del equipo Escarlata. Avanzando, transportando consigo un... Bueno, Juan no lo transportaba. Tienen que salir con el cubo en su poder. Llevarlo a la parte alta e ir formando la estructura sin que caiga. Como ocurrió acá del lado Escarlata. Cualquier movimiento abrupto hace que los cubos colapsen y les quita tiempo valioso a los competidores. Vuelve a caer. Uy, se fue totalmente abajo de la estructura. El cubo y ahora tiene Juan que bajar a buscarlo. Es una competencia de mucho sigilo también. Movimientos calmados, movimientos controlados para evitar que la estructura se mueva. Y este es el problema que está teniendo el equipo Escarlata en este primer enfrentamiento. Ahora Claudia coloca el siguiente cubo y avanza. La torre del equipo Escarlata, pero lo logra Juan. Una campanada de ventaja saca el equipo amarillo. En esta competencia la oportunidad la tiene Ross, mientras que en el carril amarillo es Ian, quien avanza. Tienen que tener mucho cuidado los competidores para poder avanzar sin derrumbar la torre. También hay que encontrar la manera de armar una torre estable. Porque realmente si no hay estabilidad en las bases, se le va a complicar muchísimo a los competidores esta competencia. Ian avanza ya con el pañuelo, mientras que Ross viene a dar la campanada. La oportunidad es para Maúlla. Sale con su cubo. Mientras que Ian avanza en el descenso, controlado. La torre del equipo amarillo está bastante mejor armada. Han tenido tiempo sin precipitarse, los han colocado en un orden bastante efectivo para mantener la armada. Mientras que cada movimiento de los competidores del equipo Escarlata tambalean esa torre y ponen en peligro cada una de las pasadas. Ahora la mamacita Marlene avanza por parte del equipo amarillo. Moya trata de estabilizar la torre. Marlene hace lo mismo. Pero recordemos que el equipo amarillo tiene una vuelta por delante. Y acá la agilidad y la fortaleza también para poder bajar sin estremecer la estructura va a ser fundamental para poder sacar una buena competencia. Marlene le va a dar la siguiente campanada. Ya ha transcurrido prácticamente tres minutos y medio. Daniel de esa primera competencia del día. Y el equipo amarillo está dominando. Así es, el equipo amarillo a partir de esa pasada de Juan donde hubo problemas. Ha tomado a la delantera de manera importante. Y ahora le toca esperar a los Escarlatas que los amarillos puedan cometer un error dentro de la estructura. Pero acá vemos como ya va cada uno de los competidores en cámara lenta. Con mucha frialdad. Tranquilos. Ahí está Gustavo. A la hora de subir y bajar la estructura. Pané. Como si fuera detective. Tranquilidad. Con paciencia. Tiembla la torre en la parte superior. Ahora Pané cambia los cubos hacia una esquina. No sé si es buscando algún tipo de estabilidad. Pané empieza a bajar con mucha lentitud. Al igual que Gus. Gustavo o sus compañeros les hablan desde la parte de abajo. Y ellos son los que le van guiando y le dicen aguanta. Detente. Dale. Porque ellos pierden el control y pierden la visión de la torre que han armado. Por ende son sus compañeros prácticamente de sus ojos dentro de la competencia. Mucha tranquilidad. Ahí vienen los escarlatas rogando que se caiga la torre amarilla. Para ellos entonces poder volver a la competencia. Y ellos también rogando que no se caiga la de ellos. Ahí está, si no me equivoco, Tapasco. Una prueba en la que le va muy bien a Tapasco. Donde hay que tener mucha chinesa. ¡Ah, es Sori! ¡Sua vergüenza! A mi espalda. No la puede reconocer. Ahí está Sori. Subiendo. Coloca el cubo. Me imagino yo que una vez que han colocado todos los cubos, entonces los competidores van a tener que empezar a buscar solamente pañuelos. Ahí está el capitán. El equipo escarlata subiendo con mucha tranquilidad. Miren cómo tratan de caminar. Y acá el señor Pablo se colocó los lentes para poder ver bien todo el panorama. Y que nadie haga ningún tipo de trajea, de trampa. Bueno, ahora viene el capitán y desarma la torre. Y busca armar la torre en otra parte del circuito a ver si de esta manera no se mueve tanto. Es lo que apela el señor modelo. Hay que ver. Ellos sabrán por qué colocan las cosas así. Ellos lo practicaron. Toma el pañuelo. Ahí vemos Nelson. Con un sombrero muy particular. Este se lo encontró en un concierto de Karol B y lo trajo hoy acá al estudio. Hay modelo, viene saliendo rápidamente. Acá es la parte de meterle velocidad. Da la campanada. Pau sale con todo. Pero ahora viene Pau a entrar a la parte en la cual hay que tener paciencia. Hay que ser calmado. Miren, ahí está Ian. Coloca. Es Brian. Los lentes los dejen en la casa, producción. Ustedes disculpen. Ahí está Brian. Toma el pañuelo. Brian empieza a bajar. Tranquilo. Y a medida que va aumentando, se va poniendo más difícil. Pau con el pañuelo. Aseguró el pañuelo. Ahora tiene que colocar el cubo. Ya bajó Brian. Va a dar la campanada. Da la campanada a Brian. Salta con todo. Para que salga una de las más pequeñas y rápidas y veloces del campo de batalla de ese de Kelly. Pau. Descendiendo, Alfredo. Qué tensión hay dentro del estudio al ver esta prueba, Alfredo. Ando en mérito al nombre de la competencia. Tensión en las alturas. Pone creativo Pablo con los nombres de la prueba. Lo veo todas las tardes con dolor de cabeza pensando qué nombre le va a poner a la prueba. Pero ahí está bien creativo el hermanito. Paola logra hacer su pasada sin tumbar la torre. Ahora queda un solo cubo por parte del equipo rojo. Él lo traslada al señor Dimas. Empieza con el ascenso del competidor. Una campanada de diferencia del equipo amarillo que ahora se dispone solamente a buscar el pañuelito con toda la precaución necesaria para no tumbar los nueve cubos que están en la parte superior de la estructura. Dimas, acercándose a la torre, se tambalea. La torre del equipo rojo. Poccoli se toma su tiempo, lo hace con calma, sabe que tiene la ventaja. Prefiere ir a lo seguro, mientras que el equipo rojo con toda la cautela necesaria están tratando de hacer lo más rápido posible. La cara de preocupación y tensión del cocó. Nivel de concentración. El más alto de la competencia. Mira la cara. Dimas, llegando a la parte inferior. Sale de la estructura. Avanza el competidor para dar su campanada. Y sale Monica Lee. A toda velocidad. Tiene que levantar todas las puertas para avanzar y llegar a la estructura y empezar el ascenso. El cual tiene que hacer con toda la precaución necesaria. Pero también con la velocidad suficiente para tratar de alcanzar al equipo amarillo. Monica aprovecha el hecho de que es una competidora. Sale Coco. Campanada para que salga Claudia Tapasco. Que te comente. Monica aprovecha que es una competidora muy ligera, muy pequeña para avanzar un poco más rápido que el resto de los competidores. Y efectivamente ya está en la última etapa de la prueba. Saliendo del laberinto sin inconvenientes allí. Se asustaba pero lo lograba hacer sin problemas. Avanza para darle la oportunidad a Juan que en su primera pasada tuvo varias dificultades. Se le quedaba el cubo. Luego en la parte superior también se le quedaba el pañuelo. Se le cayeron los cubos como siete veces. Pero sin embargo el equipo rojo logra mantener un ritmo que le permite estar cerca del equipo amarillo solamente a una campanada. En este momento el equipo amarillo en manos de Claudia toma el pañuelo. También Claudia Tapasco con toda la tranquilidad. ¡Mañuelo! ¡Mañuelo! Una prueba en la que le da muy bien a Claudia, señor Alfredo. Se le da bastante bien porque es una prueba rápida, Daniel. ¿Cómo? Es que ella es muy rápida. Tiene que controlar su velocidad. No, pero en esta valla, Claudia... El equipo dijo que ella tiene que ir. Ella es una de las primeras mujeres. Aquí vemos como Claudia sale prácticamente de la estructura. Juan logra hacer su pasada de manera correcta también. Llega a la parte superior y trata de acomodar la torre. ¿Qué pasa? El equipo rojo coloca la torre a su lado buscando la estabilidad de la torre. Pero también corren el riesgo de que si se caen prácticamente todos los cubos van a ir hacia la parte inferior de la estructura. Vamos a ver si el equipo rojo logra mantener ese ritmo. Sin inconvenientes podría Daniel alcanzar el equipo amarillo. Porque solamente una campanada de diferencia. Y a pesar del equipo amarillo va adelante, el equipo rojo ha estado bastante fluido en estas últimas pasadas. ¡Rogamos, Marco! Que no se caiga ninguna en la torre. ¡Ay, yo sí estoy robando que se caiga alguna, Daniel, porque se hace más divertida la cosa! Y más si se cae la torre del equipo amarillo. Pero vamos a ver qué ocurre. Porque si se cae la del equipo escarlata, pues van a tener grandes dificultades también. ¡Acá se acaba de empatar la competencia! ¡Moya con la oportunidad! Ian logra bajar. Ya va a dar la campanada nuevamente el equipo amarillo está adelante. Moya con una oportunidad importante mientras que la mamacita Marler sale rápidamente para tratar de asegurar los 100 puntos hacia el equipo amarillo. ¡Mala! Sube Moya. Aquí tiene que meterle el freno al Ferrari, la suspensión. Toma el pañuelo. Empieza el descenso. Es como cuando pasa un policía acostado. Tienes que ahí bajar las revoluciones. ¡Epa! Pero rápidamente Marlene viene prácticamente al lado de Moya, asegurando que si suena la campanada del lado rojo también sonará del lado amarillo. Y efectivamente, una campanada por bando, la oportunidad ahora la tiene Fanet por parte del equipo rojo. ¡Gustavo! Por parte del equipo amarillo. Van en ascenso, asegurando cualquier torre que se caiga, me parece que puede definir la competencia. Ven. Continúan en ascenso, Fanet. Toma el pañuelo. También lo tiene Gustavo. Empieza en el descenso. Ambos muy concentrados, avanzando. ¡Para sí! Pero la torre que se menea es la roja. Bueno, desde el inicio de la competencia. Fanet rápidamente. Viene a dar la campanada, la oportunidad es para allá modelo. Señoras y señores, cuando entramos en el último minuto de la competencia. Señoras y señores, aquí solamente puede pasar algo. Por el equipo amarillo. Espera que los escarlata. Ojo, porque modelo arriesgó. Y al arriesgar el señor modelo, se despide el equipo escarlata de los primeros 100 puntos de la tarde. La cara de la cara de Sori dice, Sori, gracias a Dios fue modelo y no fui yo. No hay nada que hacer para los escarlata. No les va a dar tiempo de poder ordenar todo de vuelta. Y recortar. Miren, señores, los primeros 100 puntos. Se van para... Se van para... Miren... ¡Suscríbete!